mire, una ocasión una señora vino con nosotros con muy mala circulación tenía problemas con el corazón porque ella lo moviaba intensamente ella tenía muchas válices, muchos problemas y desgraciadamente fue con el médico y la quería no operar la quería no operar más bien afortunadamente fue con el médico y la quería no operar y su hija dijo que no, la hija le tosió mamá, 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 no, mamá, no te vas a tratar yo, te hago tu tratamiento yo te hago tu dieta, pero no te vas a operar y le dice a la señora ven en 15 días si en 15 días no se cura el corazón yo le digo que se opere madre, 15 días nada más, en 15 días se puso los alimentos vivos, crudos naturales, teníamos la dieta de los jugos y lo más importante fueron los lavados colónicos le salió una cantidad de esos pecados enormes atoradas ya que 10, 15, 20 o 30 años se dio 10 lavados colónicos 10 lavados colónicos bajó aproximadamente 13 kilos y se sintió en la gloria y lo más importante que ya decidió no operarse del corazón después a los otros 15 días de tratamiento llegó a los 30 días y le pulgamos el hígado y al pulgar el hígado salió todo el no mobiliar del hígado era por lo menos 2 o 3 kilos del no mobiliar que tenía tonados en su sangre y ella se liberó se liberó y el corazón funcionó muy bien las maris y se quitaron también le presentamos el tuperchaya es otra naranilla de la naranilla de la naranilla de la tierra y se quitaron todas sus varices por impitas el té de la circulación los jugos y el ayuno el ayuno que hizo era en esta época era de manzanas me acuerdo muy bien que ella estaba muy contenta porque se tomó un asofugo de manzanas todos los días antes de la pulga del hígado y sacó una cantidad enorme de lodo miliar impresionante impresionante entonces el médico se quedó sorprendido porque su corazón se había destapado estaba limpio las mitrales estaban funcionando divinamente bien y luego le digo es un milagre muy poderoso que es un milagre de Nuberry que también destapa las velas del corazón es una maravilla ese milagre y otra maravilla muy grande el tejocote el tejocote licuado con jugo de mandarina el tejocote es un carriotónico fortalece muchísimo muchísimo el corazón y es muy energético y ahorita que estamos en temporada de la de la de la ciruela de Santa María que es una delicia de delicias de delicias esta ciruela de Santa María la gorda la que es el hueso muy grandote gordo gordo el hueso tiene muy poca pampa pero es muy rica criticísima en vitamina C y tomar esas mismitas ciruelas y también las cáscaras de la ciruela tienen tanta vitamina C como una naranja un limón o más todavía entonces esas cáscaras de la ciruela se juntan todas y se les echa un diente de ajo el jugo de un limón chanchita sal y si se licúan y le quieren echar un poco de chile chile de salsa de chile sabe divinamente bien las cáscaras de la ciruela y curan muchísimo la sangre y el hígado así que por favor el lavado colónico es indispensable más que cualquier cirugía más que cualquier operación a un diabético es interesantísimo el lavado colónico para una persona que tiene malo el hígado el corazón la circulación sobre todo el estreñimiento crónico que le quita para toda su vida con 5 o 6 lavados colónicos y va a ver cuánta porque ya sale del colon así que también tenemos colon en Taxco Guerrero ahí Pedro Ancha número 21 y también en villos vegetarianos de la nueva era donde este sábado vamos a tener un aniversario 39 años de estar en la casa hogar y 40 años en la radio yo su servidor es allá entre Alcuyenca y Jojutla en el kilómetro 7 y medio muy pegadito al motel 2001 mañana a las 10 de la mañana tenemos a la señora Lucía Hernández para platicar de las casas y yo tengo una conferencia de 12 a 2 de la tarde así que los espero y el día 10 de este próximo mes de este mes pero este mes de octubre el día 10 voy a estar allá en tierra en la nube 21 por la autora Jimena Carreño que es una gran eminente médica naturista y juntos podemos en venido gracias doctor ya les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que tenemos la promoción de los lavados colónicos por este mes vamos a continuar con el precio de 500 pesos ojalá que se den la oportunidad de desintoxicarse hay muchísimos lugares y lo pueden checar en internet que el costo es de hasta 4 mil pesos aquí únicamente lo tenemos en 500 pesos y lo único que tienen que hacer es acceder su cita 721-690-0785 721-690-0785 aquí los esperamos finalmente el colon se dice que tiene tantas neuronas como tiene el cerebro de un gato el colon está congestionado por supuesto que el cerebro está congestionado cuando las personas dicen que a veces no tienen buena memoria o tienen dolor de cabeza migrañas deriva de un colon sumamente congestionado la materia fecal se queda en el colon se pudre envenena la sangre cubre todas las vellosidades del intestino delgado y esto impide que se absorban los nutrientes derivado de ello hay gente que tiene mucho cansancio irritabilidad el sistema nervioso se altera y en consecuencia muchas veces no pueden dormir bien tener un sueño profundo ojalá que sean conscientes de ello y aprovechen esta promoción que tenemos todo el mes de octubre las terapias colónicas en un precio de 500 pesos los esperamos aquí en el centro naturista dictapan de la sal la ubicación es calle 16 de septiembre número 49 colonia centro muy cerca de avenida juárez nos marca el señor no comenta su nombre dice muy buenos días soy de san francisco de asís dice que está tomando el tónico de vida pero me provoca náuseas lo puedo cambiar por el licuado de ajojo que lleva manzana y miel también me ayuda a la artritis mire por favor escúlpeme muy bien este si tiene artritis es mucho muy importante que aprenda a ayunar a mango el mango aunque el mango pepecón es muy poderoso le puede echar tantito limón sal y chile piquín le va a gustar muchísimo o también algún ayuno de pura guayaba guayaba con limón sal y chile piquín un tratón de guayaba mañana tarde y noche va a ver que la tiquis baja muchísimo pero el tónico de la vida si no se lo puede tomar no me sé qué jugo que es muy poderoso cuatro zanahorias medio de cabello una manzana y dos ramas de api y poco poco a poco empieza a tomarse el tónico de la vida poquito empieza con media taza y luego otro poquito y aquí gradualmente hasta que polponen las náuseas extremamente bien y va a ver que ese tónico de la vida le quita la tona tiquis y también el aparato del bioregidor celular y los rayos infrarrojos miren aquí viene una paciente mía que tenía las manos deformadas por la cortisola por la tiquis habían arruinado su vida sus hijos la fueron a visitar y ya la vean muy anciana muy mal y dolores terribles terribles en sus manos no aguantaban los dolores entonces cuando les fueron sus hijos le mandaron llamar a mí le dije mire haga esto y el otro le pusimos rayos infrarrojos en sus manos y luego luego el rejelador celular media hora en las manos y luego luego el rejelador celular y la dieta y ella tampoco podía tomarse el tónico de la vida no podía ya estaba muy grande y no no tenía las cosas para tomar pero empezó a tomar los demás jugos y empezó a aprender a ayudar a fresa la fresa ayuda mucho a la tiquis bueno en fin hizo todo un tratamiento de intoxicación profundo pero lo más importante que fue es que ella se dio lavados colónicos no le gustaba darse los lavados de mi carnazo de sodio no y allá en Polanco le daban los lavados colónicos le cobraban dos mil quinientos pesos por cada lavado ella se echó veinticinco lavados porque tenía un abdomen de hermoso pero lo más vivido del mundo lo más vivido del mundo fue que sus hijos la fueron a visitar nuevamente y la vieron renovada contenta alegre feliz se había desintoxicado plenamente de sus intestinos de su estrenimiento de su mala circulación de sus nervios de todo sus manos quedaron nuevas nuevas bendito Dios en los rayos sin clarrojos y bendito el aparato del río recador celular se sintió en la gloria de la gloria feliz y dichosa y contenta de haber realizado sus sueños de tener salud inquebrantable y todos juntos podemos doctora si más preguntas por favor yo quiero compartirle los radioescuchos el 4 de octubre es día de san francisco de asís día mundial de los animales y mucha gente tenemos diferentes religiones y sobre todo bueno en este caso la gente que es católica me gustaría compartirles esto sabes que san francisco de asís no comía un solo animal y él decía los animales son mis amigos y yo no me como a mis amigos y es que definitivamente el comer animales implica destruir una vida además del perjuicio que hace físicamente conlleva un daño o un perjuicio contra otro ser vivo pues tener esta conciencia es respetar también nuestras creencias muchas veces se dice y se llega a la iglesia y se dice es que luego sigo los preceptos pero también dentro de la religión católica dice no matará entonces hagamos conciencia de ello seamos congruentes la congruencia la congruencia es aquello que nos lleva al otro lado del camino gusta compartir algo al respecto doctor Sáenz miren eso es muy importante que dijo no me como a mis animales porque los animales son mis amigos miren se lo digo sinceramente no hay cosa más sublime en la tierra ser vegetariano naturista y respetar la vida de los animales porque se lo digo millones de veces son sabores sagrados son inocentes son inofensivos es un crimen de crimen cuánto los hacemos sufrir vean una plaza de toros se empiezan a burrar del toro y a darle toreadas y toreadas luego le ponen las espadas y le ponen las tocadas y no hacen sufrir luego la puntilla en el cerebro de crimen que cosas tan dolorosas y luego comerse esa carne no saben lo que hacen una vez en el rastro de Inglaterra un toro se hincó y le salieron lágrimas lágrimas y lágrimas y lágrimas antes de lo que lo mataran que lo sacrificaran le fueron a llamar al dueño del rastro y le hicieron ver al toro y el dueño del rastro tuvo compasión de él y dijo no lo maten déjenlo que lo usaron como semental es terrible lo que pasa por favor más conciencia una vaca produce treinta treinta y cinco mil litros durante toda su vida seis siete de cerros y sabe cómo le pagan la mata ni se la comen no es justo estamos haciendo las cosas mal el cerebro se pone desequilibrado con el consumo de las carnes por favor vamos a un corte y regresamos programa la luz del naturismo ya tenemos aquí un testimonio sorprendente 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 acerca de la depresión ojalá que te quedes así con nosotros para que lo escuchen te quiero compartir esta frase hermosa y seguimos con este día extraordinario que es el día mundial de los animales dice al igual que Jesús yo no como animales por respeto a mis hermanos el hombre debe entender el verdadero mensaje de Dios para con los animales debe ponerse en el lugar de aquellos animales desamparados abandonados y maltratados solo así habrá paz de lo contrario llegará el día en que los hombres verán con sus propios ojos como se contamina y muere su entorno y abusarán no solo de los animales sino también de sí mismos San Francisco de Asís y también abusarán habiendo arquecinatos secuestros habiendo guerras habiendo miseria en la tierra porque mire el maestro Jesús era vegetariano ellos transformaron sus enseñanzas la diluyeron hicieron una locura con sus enseñanzas porque Jesús sabía ayunar nos enseñó a vivir con una plenitud divina el hombre más iluminado del planeta tierra era Jesús en Cristo y sigue siendo porque sigue viviendo nosotros somos el mismo somos la verdad del camino y la vida y él lo dijo él lo dijo ustedes harán cosas aún mayores que yo ya estamos en la nueva era la era de la luz de la sabiduría de la conciencia y del amor y va a ver cómo se desarrolla nuestra conciencia y respetamos a los animales va a ver que a ver quitando los rastros se van a evitar miles de problemas emocionales y guerras y hambre y miseria de todo a todo señora Verónica no a ver bueno antes de entrar al testimonio yo quiero compartirles que es muy importante que hagamos conciencia de ella realmente nosotros somos lo que comemos y más allá lo manifestamos hacia nuestro exterior y de más un par de días nos comentaban de algunos sucesos desafortunados que habían sucedido con una niña de tres años había sucedido que habían disparado y ella había pasado por esta situación y también otros chicos que habían pasado una situación muy difícil todo esto todo lo que va sucediendo en el exterior es lo que hay en nuestro interior pero si nosotros comemos un animal muerto comemos muerte comemos dolor comemos sangre todo eso se va a manifestar en el exterior entonces exigimos que haya seguridad en nuestra colonia exigimos que no haya delincuencia exigimos que no haya maltrato exigimos que no haya matanza pero que hacemos nosotros aquí hay algo muy importante que es la congruencia cómo puedes pedirle a alguien más que haga algo que ni siquiera tú eres capaz de hacer entonces comencemos a hacer nosotros lo que nos toca no podemos esperar que un presidente venga y cambie todo un país porque todo el país lo conformamos conformamos cada uno de nosotros nosotros somos parte de ese todo nosotros somos parte de ese proceso tanto destructivo como constructivo evolutivo entonces hay que comenzar a hacer conciencia hay muchísima gente que ha ido cambiando y algo muy sorprendente es que hay un sinfín un sinfín de platillos que pueden consumir sin necesidad de comer carne lo que sucede es que lo único que conocen son platillos preparados con carne pero eso no significa que no haya otras alternativas por el hecho de nosotros vivir aquí en este planeta tierra no significa que no haya otras evoluciones otras personas viviendo en otros planetas o sea no seamos reductivos esto es un pensamiento muy reduccionista cuando empiezas a ver otro tipo de posibilidades que puedes preparar las ocelgas las espinacas los quelites las verdolagas que mucha gente las come con carne de puerco que las puedes preparar con soya que las puedes preparar y comerlas con frijoles con garbanzos que puedes hacer un hummus que es un mousse delicioso un aderezo delicioso que puedes preparar queso vegano que puedes preparar cebiche vegetariano que puedes preparar paella vegetariana pozole vegetariano hay un sinnúmero de platillos y basta con ver muchos libros de recetas vegetarianas aquí en el centro tenemos un libro que es de la hija del doctor Chaya Nishan que se llama Ser Vegetariano Hoy y este libro contiene todas las recetas que el doctor Chaya ha aprendido a lo largo de toda su trayectoria en este país y en todos los países que ha visitado entonces pueden darse la oportunidad de jugar este libro de venir de verlo y si así lo desean de adquirirlo para comenzar a preparar recetas vegetarianas comenzar a darle a sus hijos a su esposo a la familia alimentos que los nutran y que no los lleven a este infierno de dolor de sufrimiento de ira de negatividad de muchísimo daño muchísimo daño perjuicio y pleito pero es un pleito hacia sí mismo y eso lo manifestamos hacia los demás ya tenemos aquí un testimonio gusta entrevistar a la paciente doctor Chaya hola buenos días por favor diles tu nombre completo este Claudia Hernández de la Cruz a ver Claudia platicanos que tenía tu hija que le pasaba platicala al público por favor bienvenida depresión ansiedad no quería comer y este y otra no me acuerdo como se llama otra enfermedad este algo así del límite de la personalidad y y ¿qué le daban quien la atendía ¿qué médico le daban la doctora la doctora de de Jamaica se nos dijo su nombre Lolita Iniesta ah Ander ella le dio la dieta ¿qué pasó? ¿cómo la viste? ¿cómo se sintió ella con la dieta? la pica la pica la pica la pica del público ya mejor ya este ella se siente mejor porque antes hasta se mareaba ella se siente mucho mejor ¿y no comía? no no comía yo tal estoy preparando licuados de fruta le estoy preparando jugos verduras y si ella se siente mucho mejor el hecho ella nunca le gustó la carne y hasta ahorita no 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 le das con la carne a mí también eso sí eso sí ella sí se lo solita ella como le encantan los animales y ella dice que pues pobres animales como los maltratan o para para este para este que la gente se lo coma y y ella no nunca desde chiquita que los íbamos a andar y que veía así colgada la carne le daba mucho asco y no no y ella dice que pobre animales como los maltratan para para este es verdad es verdad lo que está diciendo tu hija es una gran verdad sí sí una pregunta Claudia ¿cuántos tiempos tuvo con el psiquiatra con el doctor que la atendía antes y le qué le daban cómo se sentía ella pues este dos años y le dolía el estómago por tanto medicamento le recetaban medicamentos fuertes ya porque este ella no se sentía bien y le recetaban los medicamentos fuertes y pues le dolía mucho ella el estómago y por eso mi hermano me contactó con la doctora porque le digo le vuelvo a repetir que mi hermano es muy devoto de todo eso de naturista bendito Dios bendito Dios incluso él les ha mandado mensajes de cómo hacerle y le han contestado porque a él le encanta todo eso entonces él me contactó con la doctora maravilla maravilla él me dio su número de la doctora y porque le platiqué que mi hija estaba muy mal incluso él vino a verme un día mi hermano y ya me dio y si la vio cómo estaba y mi hermano me dijo háblale a esta doctora dice y dice y va a ser todo natural es natural no le va a hacer daño nada claro que no todo lo contrario todo lo contrario la va a renovar toda su sangre exacto te lo digo miles de veces el 99% de las muertes que hay en el mundo entero son por los medicamentos son porque las farmacias venden millones una sola farmacia vende 100 mil pesos diarios la más mugre de las farmacias de no digo la cabela porque me van a estar molestando pero una cabela de farmacia 100 mil pesos diarios vende y ganan un dinero y escogen las mejores esquinas y mejor todo y lleno de carnicerías y taquerías y lleno de alimentos que nos rompen el cerebro el alma el espíritu y la conciencia y pobre gente y luego mala medicina y luego mala cirugía ¿a dónde van a parar? créanme los médicos que lo digan a los doctores hay alternativas el ayuno la fortaleza lo que el señor el maestro Jesús es algo sublime y sagrado que lea el libro Jesús el diseño para que vean que él era vegetariano naturista él era un hombre de conciencia y de mucha luz y una salividad infinita tengan conciencia que es una verdadera maravilla la medicina natural a ver Claudia dime una cosa sinceramente ¿qué era cuando iba al baño tu hija? ¿y cómo era su sueño antes y ahora cómo es? ya pues su sueño ya ya duerme bien ¿y antes cómo era su sueño? no podía dormir con tanta y tenía y tenía pesadillas para que vea ¿y cómo va al baño ahora? ya va tres veces al día y antes nada más iba una vez a esta bendita bendita que le cayó el 20 estamos muy contentos con este caso ahora una preguntota más ¿qué le dirías tú a los doctores que la estaban matando prácticamente con tanta medicamento porque mira los psicotrópicos las pastillas para dormir para quitar la depresión las pastillas esas son drogas y son drogas terribles que hacen adicto 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 a las drogas de ahí viene las drogas de la cocaína y la morfina y ya sabes tanta locura pero por favor es la mala alimentación esa es la clave principal ojalá que escuchen a San Francisco de Asís yo como Jesús no me como a los animales así que Claudia qué bendita eres a ver ¿qué le dirías tú a los doctores ahora? pues que no receten medicamentos por recetar que porque a ellos como no se los toman pues ellos dicen pues yo receto y ya y también para que vendan más que no no este no sean así que mejor se fijen bien primero y ya después receten bien porque este mi hija le dolía mucho el estómago por los medicamentos pues si la estaban matando mi hermana el cerebro más que el estómago los huesos toda la desgracia para toda la vida así que la muerte número uno cae en el mundo es por medicamentos y la segunda muerte cae en el mundo entero es por el cáncer y la tercera muerte es por infartos al corazón infartos al cerebro infartos al próstero de todos los medicamentos por así pues muchas gracias este ¿le puedo hacer una pregunta? sí claro Claudia mire yo estoy yo estoy mala de la rodilla se me acabó el cartílago ¿qué me podría recomendar? mira te lo puedo jurar al mil por mil que si vas con la doctora Dolita ella te va a dar te va a dar un tratamiento para tu rodilla con el cerebro celular y la cúrcuma una cucharada de cúrcuma de la mañana de otra de la noche es una maravilla con tanta pimienta negra la cúrcuma te renueva los cartílagos ella sabe cómo y el aparato de la dos celulares y la dieta y también si te puedes poner una compresa de papas rayadas las rayas una o dos papas te la pones a las rodillas y te la vendas y se renueva el cartílago ¿qué cree que mi hijo mi hijo mi hermano el que les digo es bien dévoto de usted y eso fue lo que me dijo también para que veas hola mi carita pues vea la consulta con Lolita te va a ayudar muchísimo es una maestra de maestras ella está en Mocoritos número 2 estila con Congreso de la Unión voy órale bueno un abrazo fuerte gracias hasta luego hasta luego mira aquí tenemos a una señora que me da mucho gusto presentarla ella es licenciada en nutrición y está muy administrada para ser médico naturista bienvenida diles tu nombre por favor y que les que les decía buenos días queridos radioescuchas del centro naturista Shaya Michan yo soy María Jenny Mendieta Villegas estoy aquí aprendiendo la técnica del maestro Shaya y aprendiendo también a mantener mi salud yo este día les quiero compartir un tema referente a los aditivos alimentarios todos los conservadores y todas estas sustancias que los alimentos tienen los alimentos que nos venden todas las empresas y bueno pues entonces les quiero compartir con los colorantes los saborizantes y otros aditivos artificiales que forman parte de una gran cantidad de productos que las empresas alimenticias nos hacen llegar hasta nosotros como consumidores todo esto soportado por la mercadotecnia que utilizan que hacen cada vez que la mayoría de la población tienda a comprarlo incluso muchas veces sin necesitarlo simplemente porque lo vio en internet en la tele o en alguna revista donde incluso hay artistas que son la imagen de todas esas marcas e incluso deportistas dándole una especie de confianza al consumirlos si usted los ve en un personaje famoso usted piensa que entonces ese producto es saludable y que va a imitar su vida así nos hace ver la mercadotecnia esos productos pero hay una cosa muy preocupante que son los niños que son los principales afectados ya que en todos los productos infantiles están inmersos en estas sustancias y ustedes pueden ver en cada agua jugo dulce de colores vivos y atractivos que tienen colorantes como el amarillo 5 incluso vaya a checarlo si tiene alguno a la mano chequelo tiene amarillo 5 estoy segura tiene el amarillo 5 o tartracina que se encuentra estrictamente relacionada con el cáncer en los niños existe otro el colorante 40 o el rojo alura lo pueden ver en cualquier etiqueta de productos para sus niños y junto esto junto con unas cantidades excesivas de azúcar y se relacionan con el déficit de atención que muchas veces todos los niños que están interactivos el doctor les va a decir tiene déficit de atención no es cierto solo que su cerebro está bombardeado con estas cantidades excesivas de azúcar junto con estas con estas sustancias que son los colorantes y otros aditivos están haciendo que el cerebro de sus niños se transforme y a lo mejor piense que tiene demasiada energía cuando no es así ¿por qué? porque nosotros es más fácil que le compremos una agüita saborizada a nosotros hacerles un jugo natural o un agua de fruta como debe de ser entonces desde niños los estamos enseñando a querer de tomar cantidades excesivas de azúcar y eso cuando crece el niño va pensando que cada vez necesita más cantidad de azúcar es algo parecido a la metabolización de las drogas o incluso se predispone al consumo después del alcohol porque hay que decirle al cerebro que cada vez necesita una sustancia más fuerte para conseguir el mismo efecto también incluso no solo los niños hay otro sector de la población es la población adulta donde el azúcar se encuentra en los refrescos en el pan el producto como barras energéticas estas barras energéticas solo son cantidades excesivas de azúcar aparte de que están combinadas sí con alimentos tal vez saludables como son las semillas el amaranto los cacahuates la avena incluso solo que por sí solo estos alimentos no te dan la sensación de saciedad de sentirte lleno de sentirte pleno tienen que ponerle cantidades infinitas de azúcar para que tú te sientas con esa energía por eso dicen barras energéticas pero no es así no te producen energía simplemente el azúcar está metabolizando y entonces tu organismo dice tengo demasiada glucosa y obviamente sientes una sensación de energía pero no es así también existe aparte otro producto que son las papas fritas estas incluso te retan a que no puedes comer una solamente y yo creo que ya puedes saber a cuáles me refiero bueno esa publicidad está soportada por el glutamato monosódico que tienen estas que tienen estas frituras todas las frituras tienen glutamato monosódico este glutamato monosódico es una sal que lo que hace es que genera adicción genera adicción porque hace hace que los sabores tú los percibas como más intenso entonces la sal que tú le pones el crudo de sodio que le pones a tu alimento para que te sepa bien en realidad lo que hace es que potencializa los sabores de la comida pero este glutamato monosódico aparte de que potencializa los sabores hace que tu cerebro piense que cada vez necesita mayor cantidad de ese alimento de ahí se están agarrando todas las empresas de alimentos procesados para que tú cada vez consumas más entonces aparte de que no lo puedes eliminar fácilmente como cualquier otra sustancia natural tiene que pasar por el riñón tiene que pasar por el hígado y ahí es donde vienen los problemas porque a esto le aunamos que nosotros no consumimos agua con regularidad no consumimos alguna fruta incluso nosotros nos damos el lujo de cambiar las frutas y verduras naturales por unas papas por una barra ahí viene el problema porque cada vez que tú consumes una cantidad de glutamato monosódico se va almacenando en tu hígado en tus riñones y esto te genera a su vez en el cerebro en el cerebro estas consecuencias hay otros productos incluso los productos de dieta que se utilizan sustitutos de azúcar como el aspartame y el asesulfame entre otros estos no aportan calorías es cierto que no aportan calorías pero por el contrario se acumulan a nivel del hígado o de los riñones y también existe otro adictivo que se llama fenilalanina muchas personas tienen una enfermedad hereditaria que se llama fenilcetonuria hay veces que estas personas no pueden consumir la fenilalanina que tienen estos productos de dieta o los productos de otras marcas como suplementos alimenticios no lo pueden digerir y entonces empiezan a intoxicar con esta sustancia y después vienen problemas en el riñón tienen problemas en el hígado se empiezan a dejar de caminar empiezan a tener problemas de migraña recurrente pero tú nunca pensarías que son estos productos los que te están intoxicando tú pensarías que a lo mejor es otra en tu trabajo es en tu familia tienes estrés muchas veces solo lo confundimos con estrés cuando estamos comiendo nos estamos intoxicando entonces es muy importante que tú cuides tu alimentación que cuides la alimentación de toda tu familia que te des a la tarea de informarte un poco de qué es lo que le estás dando de qué es lo que les estás aportando porque toda esta toda esta publicidad todo este marketing que las empresas utilizan solo nos están utilizando como números nosotros solo les representamos solo números a ellos ellos entre más productos coloquen en el mercado para ellos es mucho mejor pero no están pensando en aportarnos a nosotros algún beneficio entonces el cuidado debe ser desde la familia bueno pues rápidamente les comentamos más acerca del rojo 40 el rojo alura que se encuentra en aguas en refrescos en dulces en cualquier producto mermeladas incluso ajá incluso ahí existen fórmulas lácteas que cuando tú las estás disolviendo están este y date cuenta las disuelve y sale algún colorcito amarillo o rojo existen ahí también están presentes esos colorantes esos aditivos son sumamente tóxicos están directamente relacionados con las incidencias de cáncer y tú lo puedes ver vete a cualquier estudio de estadística de cuál es la incidencia de cáncer infantil y también en adultos a partir de los años 50 y 60 que fueron cuando se empezaron a pues a promocionar estos productos de manera más masiva así que se nos vinieron a presentar a partir de la televisión entonces toda esta incidencia de cáncer de productos de cáncer de déficit de atención de niños obesos empezó a partir de que de la televisión nos empezaron a llegar todos estos productos engañándonos diciendo que era la moda que era ir a la vanguardia en los productos que ya no tenías que pasar tanto tiempo en la cocina para hacerlo bueno pues esta es mi aportación de hoy espero que les haya gustado bendiciones a todos la verdad que impresionante me parece Dele ella es licenciada una turista licenciada en todos los seres de la tierra me tengo que preparar para que sea una gran médico una turista porque con esa sabiduría parece una locutora caramba y aparte de que los esos solo aquí no puedes comer solo una es que te rompen el cerebro y lo hacen a propósito y van directamente a los niños a los jóvenes a las señoritas ahí y los hacen adictos al azúcar por favor vamos al corte porque ya se acabó el programa hasta mañana Dios mediante recuerden que venimos a dar y a recibir amor aquí los espero hoy viernes a las 5 de la tarde mañana vénganse por favor gracias con todo sin amor nada que la paz sea con ustedes capital máxima 99.5 FM presentó el maravilloso mundo del naturismo con el maestro gurú Shaya Michan Chau